Y como siempre agradeciendo los videos que nos manda la gente, que nos mandan los clubes, las distintas disciplinas, vamos a aprovechar y poner en pantalla a un gran campeón del judo tucumano, participante olímpico en Barcelona 92, fue jugador de rugby, estuvo en los Naranjas, jugó para universitario, fue boxeador, bueno, un fenómeno del deporte. El gran profesor Jorge Aguirre nos deja este mensaje y obviamente la práctica del deporte, la actividad que está desarrollando en su casa. Hola, soy el maestro de judo tucumano olímpico Jorge Aguirre, estoy enterándome en casa, pegándome en la bolsa de boxeo, hagamos paso a nuestros médicos, te invito a quedarte en casa, que juntos vamos a vencer esta pandemia del coronavirus. ¡Gracias!